Por vez primera desde que el Rey Rey se cambia no sólo de escenario en su nomástica, sino lo más importante, de invitados. En esta ocasión escasez de políticos venidos de Madrid, pocos representantes de las finanzas y ausencia total de las Isabeles. Por contra, muchos aristócratas, artistas, folclóricas y humoristas y una gran representación del mundo del toreo. Para evitar equívocos, las entradas se dividieron en dos. Por una puerta, la de la alcoba, hacían su aparición los invitados, entre los que destacaron una bellísima señora de Peralta y, la más esperada, sin duda, la duquesa de Alba. Por la otra puerta, la del león, entraban familiares y políticos. Allí causaron admiración una sensacional soledad becerril y una guapísima Carmen Romero, a pesar de repetir traje. Pero sin duda, las más elegantes, las embarazadas, Pilar Medina Sidonia y Simoneta Comeza Cebo. Aunque en esto de la elegancia hubo para todos los gustos, incluso para lo que el viento se llevó. Destacar, como no, la presencia de Maribel Moreno de la Coba con su cámara, siempre grabando en todo acto social que se precie. Eso lo pasó de todo bien Fernández Ordoñez, que recibió el ingrato saludo de algún indispuesto pájaro. Pero el resto, a pesar del calor, todo es fenomenal. La crónica de una noche. Pero hoy la infanta Elena ha dejado de ser el único miembro de la familia real que aún no conocía la expo. Esta mañana, acompañada del comisario Manuel Olivencia, la infanta ha visitado el recinto de La Cartuja y se ha detenido especialmente en el monasterio de Santa María de las Cuevas, cuyas obras de restauración están ya muy avanzadas. Se va a utilizar como residencia real durante la exposición. Después de encontrarse con la mascota Curro, dentro de un momentito lo vamos a ver, la infanta ha subido a la Torre Mirador que permite, desde, ya lo saben muchos de ustedes, 60 metros de altura, tener una vista general de la expo y de Sevilla. La infanta, que ha firmado con su nombre de pila en el libro de honor de la expo, se ha llevado como recuerdo de esta visita una reproducción de Curro en peluche.